Música Decía que es un honor porque realmente pues mis humildes reflexiones han merecido, se conoce, ¿no? La atención de los organizadores, pero bueno, realmente son eso, son reflexiones. Y en segundo lugar es una gran oportunidad para mí porque lo que pienso hacer durante todo el día de hoy es aprender mucho de vosotros. Me toca hablar de la gran deconstrucción, quizá no es la gran deconstrucción, quizá es la gran demolición. Y yo lo siento porque lo que me va a tocar es hablar de cosas que están un pelín fastidiadas. Quizá la historia, que va a ser un poco triste al principio, luego se convierta en algo un poquitín más alegre, un poquito más alentador. Pero digamos que para empezar esta pequeña historia, pues allá por 1970 los ciudadanos, la gente, vivían bastante felices en los países desarrollados, por supuesto, porque en los países en vía de desarrollo la cosa era totalmente diferente, ¿no? En su pequeña casita, esta casita naif, que como veis he construido. Y el trato era el siguiente. El mercado capitalista generaba desigualdades, pero el Estado intentaba reducirlas a través de la provisión de bienes y servicios públicos. Es decir, la gente vivía básicamente relativamente bien, había relativamente pleno empleo en el llamado Estado de Bienestar, donde lo que se practicaba constantemente eran reformas dentro de un contexto democrático, dentro de una democracia parlamentaria o democracia representativa. Bueno, pues todo esto empezó realmente a fastidiarse allá por los años 90. Y es que lo que ocurrió es que de pronto el capitalismo se transmutó en una nueva forma, que tendemos a llamarle capitalismo neoliberal, que no es realmente un insulto, no es nada de extremistas, a mi modo de ver, testimoniales. Es sencillamente un modelo económico, el modelo económico además donde habéis vivido prácticamente muchos de vosotros toda vuestra vida. Un modelo caracterizado primero por la destrucción del poder organizado de los trabajadores, en segundo lugar caracterizado por una tendencia a la reducción de la masa salarial, o si queréis de otro modo, de los salarios, entonces es cuando se inaugura realmente la época de los bajos salarios, del precariado, etc. Una época en la cual la falta de capacidad de consumo de la gente debido a los bajos salarios se intenta sustituir con una economía de crédito. Una época en la que de pronto las finanzas se divorcian de la economía real, tenemos una macrocefalia financiera, los mercados financieros se empiezan a inundar de activos tóxicos, una época en la cual se da una gran globalización, muchas veces a crítica, muchas veces con efectos perversos, y una época en la cual la empresa que empieza a triunfar como nuevo paradigma es la empresa que se preocupa básicamente de maximizar el valor de las acciones en bolsa de las empresas. Bueno, desde entonces hemos ido viendo una serie de efectos muy negativos y voy a poner sencillamente tres porque no me puedo extender dado el tiempo que tenemos. Pero el primero sería que las desigualdades comenzaron a surgir en los países desarrollados. Insisto en los países desarrollados porque no ocurrió esto en los países en medio de desarrollo, donde sin embargo sí hubo un aumento enorme de la renta e incluso una desaparición bastante pronunciada de la pobreza. Pero aquí tenéis la imagen que a mí me parece que resume más que nada lo que ha pasado desde 1988 hasta 2008, estamos hablando de 20 años nada menos. En estos 20 años alguien, alguien que se llama Branko Milanovic, hizo este estudio que creo que es un estudio tremendamente interesante, en el cual se preguntó cuánta de la renta en esos 20 años había ido a parar a quién en el mundo. Y aquí tenéis los desfiles de renta, desde los que en ese momento eran los más ricos hasta los que en ese momento no tenían nada. Y esto es lo que da como resultado esta curva del elefante. En esta curva del elefante aquí podéis ver que hay una montaña, que es, digamos, la renta que ha ganado en estos 20 años las clases medias en Asia y en América Latina. Aquí tenéis lo que ha pasado desde el punto de vista de los que más renta tenían, que realmente lo han tenido muy bien en estos 20 años. Ese 5% se ha embolsado el 47% de crecimiento de la renta. Y aquí, queridos amigos y amigas, tenéis lo que ha pasado a las clases trabajadoras y a las clases medias en los países desarrollados, donde se ha dado clarísimamente un estancamiento y en muchas ocasiones un retroceso de la renta. En segundo lugar, la deuda se disparó. No solo el recurso a crédito que antes he señalado para los ciudadanos, también esa macrocefalia financiera, esta creación constante de activos tóxicos dentro del mercado, requería que la masa monetaria fuera creciendo. Y esto es lo que pasó. La masa monetaria, lo que se llama el Quantitative Easing, de QE, famoso, que se ha puesto en práctica desde el año 2000 hasta ahora, ha significado que se ha inundado a la sociedad con una liquidez extraordinaria, de la cual básicamente se ha beneficiado, no ha llegado realmente a la gente, se han beneficiado tanto las empresas, como los estados, como el sector bancario. Y aquí tenéis la situación y el resultado. Hoy, a día de hoy, tenemos básicamente un mundo en el cual tenemos una deuda del 300% del PIB global. Significa que el PIB que producimos cada año, bueno, pues tres veces eso es la deuda que tenemos. Naturalmente, esto significa que los estados se han endeudado, que las empresas se han endeudado. Y quería deciros que, en consecuencia, ha ocurrido esto de las burbujas especulativas. Mirad lo que era el transcurrir de la economía en el pasado. Y mirad lo que ha pasado a partir del año 1995, año 2000. Hoy, hemos tenido ya tres burbujas y tres pinchazos. ¿Y por qué ocurre esto? En un mundo endeudado, si alguien, digamos, por ejemplo, el sector privado en los países emergentes, no puede en algún momento pagar una deuda del 300%, del 200%. Yo me acuerdo en los años, a finales de los años 90, siendo yo profesor de una escuela de negocio, decíamos que las empresas se tendrían que apalancar un 30%. Bueno, hoy el apalancamiento es muchas veces superior al valor de los activos de las empresas. En consecuencia, en cuanto alguien tenga un problema de default, de no pagar la deuda, se crea un efecto dominó y, en consecuencia, tenemos esta situación inestable. Por lo tanto, concluyendo, ¿qué panorama tenemos delante de nosotros como sociedad y como economía en el futuro? Pues es un panorama que no es relativamente tranquilizado. Por una parte, vamos a ver desde ahora hasta 2060, cómo las desigualdades siguen aumentando, entre un 20 y un 40%. Por otra parte, vamos a ver cómo el crecimiento realmente no lo es y estamos anclados en un estancamiento o, en todo caso, en un crecimiento muy bajo. Las estimaciones son que vamos a crecer desde ahora hasta 2060 en torno a un 3% anual. Pero 3% desde el punto de vista del mundo. Esto significa que países, los países emergentes en vías de desarrollo, que antes crecían a un 7%, a un 8%, van a crecer mucho menos y, por supuesto, los países desarrollados muchísimo menos. Por lo tanto, ¿qué panorama tenemos por delante? Pues un panorama realmente en el cual tenemos estancamiento económico, tenemos crecimiento de las desigualdades, tenemos todo esto trufado por sustos de burbujas y de pinchazos de las burbujas y tenemos, en definitiva, lo que más nos importa, una sociedad dividida en la cual un 80% de los trabajadores están estancados o empobrecidos, un 20% de trabajadores que lo están haciendo relativamente bien, un 1% de la población mundial, que en este momento ya tiene más riqueza que la mitad del mundo y un 99% que no se está beneficiando de esa situación. En el fondo, una economía, yo diría, del salve quien pueda, una economía en la cual realmente no podemos hablar con tranquilidad, una economía que yo me atrevo a calificar quizá de un modo un tanto escatológico, una Mad Max Economy. Pero esta economía puede continuar a futuro. No hay nada que impida que, a pesar de este horizonte, esta economía no siga de infinitum. Por lo tanto, yo no estoy hablando de la necesidad y de la obligatoriedad y de la inevitabilidad de una crisis final del capitalismo. No es esto. Lo que estoy diciendo es que, sin embargo, hay tres grandes shocks delante de nosotros que sí le ponen fecha de caducidad a lo que tenemos encima de la mesa. Y estos tres grandes shocks sociales son los siguientes. En primer lugar, el cambio climático. Señores, lo sabemos todos. Sabemos que si a partir de 2020 no empezamos a extender el nivel de CO2 en el mundo, que si en el año 2050 no hemos reducido a la mitad las emisiones de CO2, nos vamos a enfrentar a efectos catastróficos en forma de fenómenos climatológicos extremos. Y esa es la realidad. Lo sabemos todos. Sabemos el por qué hay que tener el cambio climático. Sabemos qué hay que hacer para hacerlo. Ahí está la COP21, la COP21, el acuerdo de la Convención de París del año pasado. Sabemos qué hay que hacer. Lo que no está claro es cómo lo vamos a hacer. Y no me quiero detener mucho en esto, pero sencillamente deciros, si en Europa queremos descarbonizar, tendremos que cambiar el modo de producción de la energía. Pero, sin embargo, estamos viendo que las subvenciones al combustible fósil siguen creciendo año a año. Por lo tanto, algo que tendremos que hacer desde el punto de vista de cómo realmente vamos a detener el cambio climático. Pero este es el primero. El segundo es el envejecimiento de la población. España tendrá en el año 2056 un 40% de gente mayor de 65 años. Y esto significa que los sistemas de pensiones que tenemos, sean de capitalización en unos países, sean de reparto de caja en otros, van a entrar en serias dificultades. Y el tercer elemento son las migraciones. Mirad este cuadro. No sé si lo podéis ver. Pero estamos hablando de aumentos de la población que más que doblan la población actual en muchos países de África. Y de Oriente Medio. Y estamos hablando al mismo tiempo de un decrecimiento de las poblaciones en Europa. Realmente, yo calculo que para España pueda mantener el nivel de pensiones para el año 2050, vamos a necesitar de 200 a 300.000 inmigrantes cada año. Pero no hay políticas claras, sensatas, razonables de inmigración. Y casi, casi apagamos y nos vamos, porque con este panorama es esto todo. Pues yo creo que no es esto todo, porque detrás de esta casa que ahora ya la tenemos en ruinas, de esta grande construcción, resulta que había otra casita pequeñita. Y esa casita pequeñita tiene elementos muy interesantes. Por una parte está la nueva política. Y no quiero realmente hacer panegírico de este tema, porque las soluciones políticas en este momento no están ni mucho menos claras. Ante los desastres sociales del capitalismo neoliberal, han surgido evidentemente una serie de protestas que en este momento han cristalizado en una serie de nuevos partidos. Por otra parte, se puede decir también que la socialdemocracia se empieza a desperezar, con gente como Corbyn, con gente como Sanders en Estados Unidos. En España el otro día escuchaba como Borrell decía, mirad, vamos a dejarnos de hablar de politics y vamos a empezar a hablar de policies. Vamos a dejarnos de politiqueo, vamos a empezar a hablar de soluciones. Todo eso empieza a ocurrir, pero no está claro que tengamos todavía una solución por ahí. Tardará tiempo. Lo único que os quería decir es que algo está moviéndose también en el terreno de la política. Pero más importante que esto. Yo creo que el fenómeno que realmente está dando un cambio a la situación es algo que ha surgido en las propias entrañas del sistema, que es la digitalización de la economía. Muy rápidamente, la digitalización de la economía significa que estamos ante la tercera gran revolución y además que es una revolución industrial, me refiero, después de la máquina de vapor y la electrificación, pero que al mismo tiempo es una revolución que tiene un elemento absolutamente novedoso y es que el objeto, el nuevo input productivo se llama información. Y la información es infinita. La información digitalizada tiende a ser libre. La información digitalizada tiende además a que su coste sea marginalmente cóstete. Eso es algo que tenemos encima de la mesa, pero esto no creáis que solo está trayendo efectos positivos. Es evidente, yo lo creo, que esta nueva transformación de la economía va a producir una expulsión creciente de trabajadores productivos del sistema, porque sencillamente ya no son necesarios. Va a producir y está produciendo ya reducción de jornadas. Está produciendo también la aparición de nuevos monopolios tecnológicos que se van a resistir a bajar los precios de bienes cada día, realmente en términos de coste más baratos. Pero sobre todo, y lo más importante, es que está induciendo la aparición de la economía colaborativa. La economía entre iguales, la economía que combina la producción con utilidad mercantil con la producción con utilidad social. Y con esto quería un poco terminar, porque realmente pienso que los que estáis hoy en esta sala sois parte de la solución, sois parte del futuro. Lo que no sois es esos capitalistas que en el año 2014 lo que hacían era emitir deuda y al mismo tiempo recomprar sus acciones, revalorizar las acciones de la empresa y con eso sus propios salarios y sus propios bonos. Eso no lo sois. Pero ojo, porque estos son legión. Quiero decir, en el tercer trimestre de 2014 las transacciones especulativas de empresas en ese sentido fueron nada menos que 200.000 millones de dólares en Estados Unidos, y estoy hablando de un trimestre. Yo creo que lo que sí sois vosotros es gente que está atendiendo a lo que Peter Drucker dijo en su momento, que toda necesidad social no cubierta es una alternativa de negocios disfrazada. Yo creo que sí sois gente que tiene lo más importante para que una empresa tenga éxito. Lo más importante para una empresa para triunfar no es el qué se hace, no es siquiera el cómo se hace, es el por qué se hace. Y si uno tiene el por qué, uno tendrá éxito. Y luego ya vendrán otros éxitos monetarios o no. El éxito está ahí. Esto es lo que creo que sois vosotros y yo os deseo para finalizar una fructífera jornada de WeShareFest y desde luego mi felicitación a WeShare por la gran iniciativa que ha tenido a nivel mundial. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.